bueno mi gente buenos días otro día más de vida que nos da jehová hoy el tema se trata de cómo ser un buen líder porque ustedes saben lo que las cosas que están pasando en el mundo ahora los problemas que hay por ejemplo para coger de ejemplo ucrania y rusia me sigue a veces si hubiesen buenos líderes en esos puestos a lo mejor hubiesen tomado otras decisiones no quiero abundar mucho sobre ese tema pero lo que se trata es de ser un buen líder porque hay diferentes tipos de líderes y está el seguidor un buen líder si ve a su empleado haciendo algo malo yo creo que su deber es pegársela y educadamente enseñarle a hacer su tarea me sigue eso es un buen líder hay otros líderes que a lo mejor viene y le le sale tonje pugnace o le sale ton altitud y quiere que el empleado le sea bueno pero lo está tratando mal me sigue eso no ser un buen líder hay líderes que se preocupan por sus empleados hay otros líderes que se preocupan por explotar a sus empleados me siguen que esos son diferentes tipos de líderes y entonces está el líder y el seguidor a veces los seguidores se confunden con líderes porque que tú seas jefe en una empresa una compañía en lo que sea no significa que usted es un líder es sigue porque un líder lo siguen sin tener que oprimir a la gente ni nada voluntariamente la gente lo sigue porque por su liderazgo porque su liderazgo la gente le gusta pero hay líderes que se creen que son líderes y no son líderes hay que aprender bien como uno trata a las personas no porque cuando tú llegas a una posición creerte más que nadie eso es como menospreciar a al ser humano y uno es ser humano también y sabe dio de donde uno salió en ese momento y ahora subió un escalón y te creen más que las otras personas no me sigue y hay muchos líderes en hoy en día que lo están haciendo bien pero hay muchísimos más que lo están haciendo mal me sigue porque los líderes aparte que son líderes son ejemplos porque la gente los ven como ejemplos y entonces le dan ejemplo malo a la sociedad un líder se basa de muchas características me sigue por ejemplo ahora mismo usted tiene una 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 empresa y usted tiene varios empleados vamos a poner el empleado estrella por decirlo así le da por renunciar o le entró en depresión o cualquier cosa que no puede trabajar y usted tiene un par de contratos hechos a lo mejor si depende qué clase de líder tú a lo mejor te desespera pone a gente a hacer el trabajo que no lo saben hacer por miedo de no entregar los chavos cualquier cosa y lo que termina en metido un problema un buen líder no se desespera se queda relax porque él tiene su confianza él sabe lo que tiene que hacer me sigue y entonces el liderazgo de esa persona es mucho más factible porque tiene más beneficios sabe entrena a las personas tiene la capacidad para abrigar con la persona y explicarle todo el mundo no tiene el tiempo ni la capacidad para explicarle algo a las personas y que logren entenderlo porque hay gente que hablan de las cosas y lo explican de una manera que uno no sabe ni lo que le dijo que vuelve y repítelo porque en verdad me dejaste loco y es que no tienen la capacidad para eso están jugando a eso pero no la tienen y está el que la tiene que un que un verdadero líder que en verdad se preocupa por el bienestar de los demás y como le dije la otra vez el dinero es segundo la humanidad es primero nosotros la humanidad va primero y la gente está poniendo el dinero primero y ese es el problema que hay con los líderes hoy en día cojan eso de reflexión y que tengan un buen día y si se basen al canal y si quieren más vídeos apúntese déjenmelo saber que tengan buen día